en hechos capítulo 2 versículo 44 dice la escritura quienes habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo y tenían en común todas las cosas vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno todos los días con perseverancia y unánimes se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón Amén leyendo la escritura en este capítulo 2 de hechos versículo 44 en adelante podemos ver como los cristianos los primeros cristianos aquellos puros cristianos aquellos cristianos que nacieron los padres de la iglesia la iglesia primitiva si lo aplicamos en nuestras vidas vemos que ninguna iglesia ninguna iglesia es así ahora la iglesia moderna nos hemos adaptado al mundo antes estaban unidos y nosotros no antes quien tenía necesidad sus hermanos lo suplían y ahora solo buscamos el bien propio comían el pan en las casas hablando de la humildad y ahora solo queremos megatemplos lugares bonitos cuando el corazón no tenemos sucios comían el pan y alaban a Dios con sencillez de corazón algo claro lo tenemos esta es una autocrítica para todas las iglesias cristianas oremos para que el Señor se apiade de nosotros y nos ponga un espíritu como estos hombres y mujeres que eran muy diferentes a nosotros la escritura también está para corregir que la iglesia de ahora no va en buen camino hermanos y hermanas estamos a tiempo para cambiar somos la iglesia de Cristo y la luz del mundo alumbremos a los perdidos a los pies de Jesús a los bendecidos Gracias.